La Federación de Gremiales de Cochabamba y la FEDEMIPE se han sumado al bloqueo nacional en Perqueparotania para exigir al gobierno que baje el precio de la canasta familiar. Mencionó que el gobierno debe entender el descontento del pueblo. Está pidiendo, pues, que si el gobierno no puede dar solución a la crisis económica, debería dar un paso al costado por el bien de todos los bolivianos. Denunció que todo hoy el aferro del gobierno, porque el gobierno se viene aferrando a su cargo, sería por el litio, denunciaron. Hoy vamos a ver, cada día que pasa se van sumando más sectores sociales al bloqueo nacional contra el gobierno. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todo el país. Diferentes sectores sociales se vienen sumando al bloqueo nacional de caminos. Estamos en el punto de bloqueo Perqueparotani con el ejecutivo de la Federación Departamental de Gremiales. Vamos a conversar nosotros porque ellos también ya están acá, las cabezas, los dirigentes, las bases también estarán llegando. Bueno, ¿cómo está, hermano? Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Sí, justamente estamos haciéndonos presente. Realmente la intención de nosotros es poder aportar un poco, por lo menos con la presencia de, sabemos que nosotros estamos en los mercados día a día, pero hoy por hoy es una necesidad realmente de ver que el pueblo se está sumando a esta movilización que de una otra forma es una necesidad grande de una vez de exigir al gobierno de que hasta este momento no ha cumplido con los pedidos y requerimientos que han hecho de diferentes sectores sociales en más relación a lo que es la canasta familiar. Es que por eso hoy por hoy estamos aquí. Mañana vamos a engrosar con un grupo más de comerciantes de diferentes provincias, la Federación Departamental, coordinando con las provinciales que son de Quillacoyo, Vinto, Pesipe, Sacaba. Vamos a estar presentes aquí, vamos a reforzar con la única intención de hacer conocer al gobierno que hay un descontento de todas las bases, de todo el pueblo en general, porque sinceramente hasta ese momento vemos cómo se está manejando la justicia, la policía. Ayer una sorpresa, ¿no?, que de pronto cambian al mando policial. Hoy por hoy nos enteramos de que las elecciones judiciales están suspendidas. Es increíble cómo se está manejando esta situación. Para nosotros es una pena porque nosotros veíamos que este gobierno en algún momento iba a ser del pueblo, pero sin embargo hoy por hoy nos sentimos traicionados. Nosotros hemos trabajado para que este gobierno pueda estar en el poder, a la cabeza del presidente, pero increíblemente cómo nos han traicionado, nos han dejado en el olvido, sin los requerimientos que nosotros tenemos y la necesidad que tiene el pueblo de fortalecer, de querer pensar de que habíamos tomado el poder, el pueblo estaba ahí. Entonces nosotros estamos realmente muy preocupados con esta situación. Es por eso que hoy por hoy estamos sumándonos, fortaleciendo esta lucha. Y lo único que decimos a este gobierno, que de una vez, si no puede administrar este país, que dé un paso al costado. Sinceramente hay que ser también caballero y salir por la puerta. Entra por la puerta, nosotros hemos hecho una marcha, una gran marcha en el 2021, fortaleciendo ya que la derecha estaba también queriendo molestar en una gestión. Nosotros hemos fortalecido, hemos estado presentes. Y hoy por hoy nos vemos con esta traición, nos vemos desprotegidos, desamparados y más aún realmente mellados hasta nuestra dignidad. No puede ser que hoy por hoy estemos volviendo y retrocediendo hace años donde había pobreza, había mucha gente que no tenía ni qué llevar a sus bocas el alimento diario. Y hoy estamos pasando esta situación. Creo que esto ya no es una necesidad política, esto es una necesidad del pueblo. Aquí nosotros estamos presentes y llamamos a la conciencia, a nuestros hermanos, que hoy por hoy de repente están viéndonos de al frente y necesariamente necesitamos de su presencia. Creo que esta lucha es para el beneficio de todo el pueblo. Sabemos que hay un interés grande, un interés mayor que es el litio boliviano. Nosotros hoy por hoy nos hemos dado cuenta que el imperio ha entrado a los países por tomar el poder de la riqueza natural que nosotros tenemos. Y eso creo que tenemos que ser conscientes. Es el único recurso que nos va a sacar de la pobreza para nuestro futuro, nuestros hijos, nuestros nietos. Y hoy por hoy esa es la lucha. Aquí no importa quién sea el presidente, lo que importa es que ese gobierno quiera dar riendas sueltas a sus intenciones que tienen para de una vez apropiarse de nuestra riqueza que es el litio. Eso es lo que pensamos nosotros y un sentimiento que realmente estamos bien decepcionados de este gobierno que nos ha llevado a esta situación. Es por eso mismo decimos, hoy por hoy la justicia está prevandalizada. Hay muchos compañeros, de verdad yo les digo de conciencia, los he visto en los medios, tanto trabajo que nosotros hemos hecho hemos llevado candidatos diputados. Por ejemplo, yo le digo así de frente, le digo a esa señora Rosario García, que es sinvergüenza, de verdad, ese señor Fran Ulick, tanto, tenía tanto futuro ese hombre, pero hasta ahí llegaron. Algún día van a pagar lo que están haciendo ustedes, dándole la espalda al pueblo. Eso no se hace nunca. Esa es una traición, vil traición. Y de verdad, ustedes han servido y están sirviendo. Son personas que están sirviendo como sirvientes al imperio. Y a este gobierno, administrado por lucho, que les está, de repente, dándoles algunas pegas, se están prevandalizando. Es un dolor que yo le digo. Nosotros hemos trabajado para que ustedes estén ahí, reciban algunos pesos, creen que ustedes mañana ha pasado. ¿Cómo les vamos a mirar a nosotros? Cuando ustedes se nos ponen al frente, y nos dicen y nos tratan de que nosotros estamos queriendo algún interés. Aquí es el interés, eso es lo que he dicho. Queremos que haya estabilidad económica, queremos que bajen los precios de la canasta familiar, queremos que el boliviano que trabaja día a día lleve su pan a su casa. No queremos que le falte ese pan a sus hijos. Es por eso que estamos aquí, fortaleciendo esta lucha. Y lo vamos a hacer. Como en algún momento ha dicho compañeros, nosotros somos gente de convicción. Lo único que estamos buscando es que de una vez se estabilice la economía en nuestro país, haya una luz. No puede ser que, peor que en esos gobiernos nefastos, peor que en el golpe de Estado nos estén tratando. Es increíble. ¿Cómo pueden usar la misma estrategia de contratar gente de otros departamentos para venir a enfrentarnos a nosotros? ¿Cómo puede ser que la misma policía esté manejando esa situación? Por eso es que hoy estamos presentes, vamos a fortalecer aquí, y nos vamos a estar siempre encontrándonos, hermanos, hay que dar fuerza, fortaleza. Muchas gracias a todos los hermanos que están presentes aquí, nosotros como Federación Departamental, vamos a estar aquí uniéndonos, como decía, día a día, fortaleciendo y también viendo algunas situaciones en relación también a la alimentación. Eso sería, hermano. Muchas gracias, hermano. Las palabras del Ejecutivo Departamental, bueno, de los gremiales, pero también está Fede Comín presente, quienes van a también sumarse. Si bien hoy están los dirigentes, mañana estarán las bases, indican. Hermano, muy buenas tardes. Es importante hacer un análisis de lo que pasa en nuestro país. Bueno, el pueblo boliviano está movilizado pidiendo, bueno, pidiendo la estabilidad económica. La gente o la población boliviana está sufriendo de hambre con este gobierno. Muchas gracias. Primero, agradecer a este medio de comunicación. Nosotros, como Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa, como Cochamba, los productores hoy nos hacemos presentes y mañana se van a sumar nuestras bases para poder nosotros fortalecer esta lucha que estamos emprendiendo por defender la estabilidad económica de nuestro país. Lamentablemente, este gobierno traidor de lucho arce ha ido llevando en quiebra. No es posible cuando nosotros en su momento habíamos confiado en un economista, un profesional, que lamentablemente nos hemos equivocado. Entonces, en ese sentido decimos nosotros desde este punto de bloqueo que nuestros compañeros productores de diferentes rubros deben sumarse a esta lucha. Nosotros estaremos con el pueblo al lado del pueblo porque no es posible el tema de la canasta familiar. Los alimentos se están subiendo día a día y nosotros no vamos a ser indiferentes y tenemos que sumarnos a esta gran lucha que estamos emprendiendo. Gente de escasos recursos. Estamos hoy nuevamente pasando una situación muy difícil y no puede ser posible. En ese sentido nosotros decimos nuestros compañeros que están presentes, las regionales que nos acompañan, nuestros compañeros comerciantes y creo que esta lucha tenemos que hacer de manera conjunta. Todos los sectores tenemos que sumarnos. Y estamos viendo la gente día a día si va a ir sumando a este bloqueo porque tenemos que masificar este bloqueo. En ese sentido nuevamente nosotros no vamos a claudicar. Creo que nosotros ha llegado el momento de poder hacer escuchar nuestra voz, nuestra protesta. En un momento nosotros habíamos marchado a la ciudad de La Paz, a la cabeza del pacto de unidad, al Estado Mayor del pueblo y creo que el gobierno se ha hecho la burla. Creo que ha llegado el momento de poder nosotros hacer respetar como pueblo, como estamos también del pueblo. ¡Que viva el bloqueo! ¡Que viva! ¡Que viva las organizaciones sociales! ¡Que viva! ¡Que muera Lucho! ¡Que muera! ¡Que viva Evo! ¡Que viva! De esta manera, las diferentes sectores como Gremiales, asimismo, Ofe de Comín, bueno, están presentes sumándose a este punto Ofe de Mípes, perdón, sumándose al bloqueo en el sector de Pirque, Paro, Tani. Así, de esta manera, van llegando a distintos sectores sociales, amables oyentes de la radio, para poder masificar el pedido desde las autoridades, es que el pueblo boliviano, las bases, la gente que está en casa todavía pueda sumarse a este pedido que a una sola vez el pueblo boliviano está pidiendo que pueda resolver la crisis económica que atraviesa el país con el gobierno de Lucho Arce. Nosotros con esto retornamos.